Salpicao de clavele Salpicao de clavele Pila y verde su cintura parece que no se cansa Parece que no se cansa Pila y verde su cintura parece que no se cansa En su brazo y a su altura Al bailar por sevillanas Al bailar por sevillanas No si era de pañuelos Bota canciones y palmas Y una manta sin deseo De verano se alcalar Al que tuviera un caballo Una jaca viento más Para llevar a la puta Caminito del rocío A esta flor de amar Su sonrisa Es mi deseo Y me tiene trastornado Y me tiene trastornado Su sonrisa es mi deseo Y me tiene trastornado Solo la miro de leo Cerca me quedo callao Cerca me quedo callao Cerca me quedo callao Esa cara Por mucho que a mi me cueste Me tengo que decidir Me tengo que decidir Por mucho que a mi me cueste Me tengo que decidir A decirte que te quiero Que estoy loquito por ti Que estoy loquito por ti Que tu amor me esta matando Que ya estoy fuera de mi Que hasta solo estoy hablando Que sin ti no se vivir Hay quien tuviera un caballo Una jaca viento más Para llevar a la puta Caminito del rocío A esta flor de amar